hola mi gente linda en el vídeo de hoy como sabes es viernes y es hora de irnos a la tienda Dollar Tree a ver qué nuevas ofertas hay así es de que yo aquí encontré muchísimas ofertas esta vez así es de que traigo un vídeo lleno de cuaresma san valentín cosas normales que utilizamos entonces vamos a empezar y para los que no me conocen dejen me presento mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Chetley aquí en mi canal o si no también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela y pues ya saben tráigase algo de tomar porque pues este vídeo si va a estar largo ya que como les digo traigo bastantes cosas los primeros que encontré son estos conejitos en color café anteriormente habían sacado el conejito en color blanco esta vez los sacaron en café agarre tres de estos voy a regalar uno de estos así es de que yo agarre dos para mí y les digo están muy muy bonitos los puedes vestir si tú quieres los puedes utilizar en manualidades o simplemente así los puedes decorar puedes ponerlo como decoración en tu casa entonces como les digo compré estos y estos miden aproximadamente 15 pulgadas de alto desde las orejitas hasta acá entonces les digo está muy bonito viene como decoración lo siguiente que encontré son estos que son los rabitos de conejo vienen en color azul y en color rosa cualquiera de los dos estos puedes hacer unas canastas llenas de huevitos y ponerlos en medio como si estuviera el conejito metido entre los huevitos o si no en las macetas estos miden con el palito de largo lo que es un pie de alto de aquí a lo que es el palito entonces los dios están muy muy bonitos si si no pues pueden ponerlos solamente así como decoración se miran muy bonitos en lo que son sus macetas metidos así la siguiente cosa que encontré son estas patitas de se llama bunny paw pigs que son patitas de conejo y son así vienen dos por cada uno vienen las dos patitas de esta forma vienen lo que no me gustó es de que la patita viene nada más así debería de ser más ancha así como la del conejito entonces lo que pienso hacer es arreglar lo que son las patitas pero se miran muy bonitas este trae también un listón aquí mide lo que son 12 pulgadas de aquí a aquí cada uno entonces les digo bien el par por cada paquete así es de que agarre uno un color azul y uno un color rosa también encontré lo que son los pompones bien así los pompones estos son 18 piezas y estas miren más o menos como dos pulgadas cada cada pompón con estos puedes hacer una guirnalda hacerle orejitas y una colita de de conejito puedes hacer este bastantes manualidades con ellas y la verdad que viene buena la cantidad encontré también lo que son estas maderitas que son para hacer ornamentas vienen lo que son en forma de huevito vienen en forma de conejito así y vienen en forma de zanahorias todas traen 14 piezas y miden más o menos estos miden una pulgada y media los huevitos dos pulgadas las zanahorias y los conejitos dos pulgadas también son dos pulgadas dos pulgadas y una pulgada y media pero es también para que ustedes hagan sus propias decoraciones los pueden pintar pueden hacer guirnaldas con ellos pueden utilizarlos nada más para pegarlos en lo que son con este algún contenedor y se miran súper súper bien la otra cosa que encontré y que me encantó son estos estos la verdad me los guardaron una amiga se llama Malena gracias por eso Malena y Richo y estas son así son de madera y en la parte de aquí trae lo que es un pollito y en la parte de acá trae un pompón y trae un listón del color del pollito y estos nada más vienen estos tres colores que es el blanco el rosa y el amarillo y estas miden estos miden 29 pulgadas 29 pulgadas de largo entonces viene así el del pollito en color amarillo viene este que es un conejito y trae un color azul 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 bajito o como morado y rosa y el otro es una zanahoria y nada más vienen puros bits color naranja y al final viene lo que es el pompón en color verde entonces están muy bonitos de estos también agarré otro par extra para regalarlos así es de que voy a regalar lo que son el conejito y estos la siguiente cosa que encontré de cuaresma encontré lo que es este chocolate que es el centro con crema de cacahuate relleno y el chocolate blanco también tienen el chocolate café estos son para cuaresmas nada más es el el huevito así pero les digo están bonitos para ponerlos en las canastas de cuaresma entonces de cuaresma es todo lo que encontré es esto ahora nos vamos a ir al área de san valentín en el área de san valentín encontré lo que son estas son etiquetas o stickers trae lo que son los labios las rosas y unos corazones trae 4 de cada uno en total son 13 trae perdón 5 de los labios y 4 de el corazón y de los de las flores entonces vienen 13 piezas también agarré lo que son estos es un son parches para los ojos para ponértelos cuando fríos o calientes si los quieres vienen en forma de corazón vienen en color rosita adentro o si no vienen también en color dorado si los deseas y vienen el pack son de la compañía bepure y agarré lo que son estos corazones de fieltro ya hechos son 100 vienen estos son a traer lo que son para etiquetas como tipo sticker son de fieltro y viene el corazón es el color rojo rosa y blanco las siguientes que agarré son estos stickers estos son 17 que son de cactus y viene en la parte de dentro traen como corazoncitos y los puedes menear y se escucha entonces vienen estos así diferentes agarré esta otra también que son así los stickers lo único que casi la mayoría viene mal centrado lo que son las palabras de Feliz San Valentín entonces traten de encontrar la que esté más centrada si desean comprarlos también trae lo que son corazoncitos en la parte del medio son así como en tercera dimensión de ahí agarré lo que son también estos dos que son que te pedí que para regalar están muy bonitos estos son una dona y trae también la lima de donitas trae el cepillito trae para quitar lo que son las cutículas y para remover y un cortado entonces trae 6 piezas este el otro es 5 piezas trae igual 2 2 limas una en forma de corazón y otra con corazoncitos los colores están muy bonitos para para empujar lo que es la cutícula para remover la cutícula y el cepillito estos los puedes poner también para el día de de el conejo estos también puedes hacer una canastita con con lo que son un kit de periquio y las últimas dos cosas de San Valentín agarré este que es una tarjeta que dice para mi Valentín cupones de amor y viene abrazos y besos una noche de de película el control remoto una cena romántica un día un día sin hacer nada de tu de tu lista de de hacer entonces así viene y la otra es esta que dice enviando corazones y vienen unos sobrecitos y también es así entonces agarré nada más esas dos de ahí nos vamos a ir al área de calcetines en el área de calcetines encontré varios pero los únicos que yo agarré son este de la compañía que es para hombres es de 6 al 12 vienen dos colores el color blanco y en color azul y dice que estos son calcetines para jugadores que tiene culture and comfort y que se expande y aparte tiene lo que es el arco entonces agarré este de esta de la compañía pets tenían bastantes muy bonitos con los colores y todo yo agarré solamente este que dice indulge your feet que dice que es súper bajo el corte son del 8 al 12 vienen tres pares y en color gris nada más están súper suaves y agarré estos otros también de la compañía guilding que es el smart basic y son igual son para jugadores y vienen en color negro y en color gris entonces agarré solamente esos tres esos tres paquetes de ahí nos vamos a ir al área de juguetes en el área de juguetes encontré varias cositas encontré lo que son estos que son de la make and block están muy bien para que compres a los niños trae 35 piezas aparte en la parte de atrás puedes utilizar la cajita como si fuera aparte de de la ciudad todo lo que estás construyendo este trae lo que es una montaña trae unos para para y trae una como una remolcadora o si algo así como una remolcadora el otro es una torre que trae lo que es la piedra también es para construir trae 34 piezas trae igual trae lo que es esta parte con dibujos yo ya les había enseñado estos de los otros ya los armamos son vienen varios y son para formar la ciudad y para poner bancas para poner partes de construcción igual este y si se fijan aquí viene lo que es las instrucciones de como lo vas a armar y lo que viene es el paquetito con todos los pedazos de de bloques entonces ahí para que tú lo armes yo les digo trae la instrucción y les digo trae lo que es la cajita en la parte de atrás que la puedes usar en lo que es la ciudad el último que agarré fue esta que es una estación de como gas y trae una motito son 44 piezas igual en la parte de atrás trae como un trae lo que es la gasolinera y con un carrito les digo estos nada más los ponen así y los van armando para su ciudad entonces son varios los que hay estos son para niños de seis en adelante pero si son más chiquitos tú los puedes ayudar a construir entonces son estos tres y también encontré estos que son como se llaman como rompecabezas para que tú pongas en tu cerebro activarse son tres diferentes este es el color amarillo este se supone que sea el más fácil y luego es el medio que es el rojo y el complicado que es el verde entonces estos vienen así de esta forma tú lo que tienes que hacer es sacar lo que son estos de lo que es ahí igual todas estas partes se quedan separados aquí te traen te dan unos tips de cómo hacerlo miren los dibujitos pero te puedes entretener con ellos les digo este es el medio este es el fácil y el otro es el complicado entonces están bonitos también puedes hacer algunas manualidades con ellos si lo deseas si no quieres jugar con ellos pues puedes utilizarlos para hacer alguna manualidad entonces les digo vienen con diferentes piezas y todo es madera y nada más el acito y el metal entonces así vienen estos también agarre lo que son los hoppets de estos es una camiseta así estos son más que nada como traerlos para llavero agarre eso y una bolita son los únicos dos y estos son de la compañía Orbs y se llaman bubble poppers entonces les digo vienen tenían de diferentes colores y de diferentes diseños las siguientes cosas que encontré son también de Toy Story agarre lo que es el Rex que es el dinosaurio que sale en Toy Story estos los puedes utilizar como topping en los en los pasteles de cumpleaños está muy bien el tamaño y se miran muy bonitos con estos y agarre a lo que es F de lo que es Wally era el único que encontré quería Wally también de esta pero nada más encontré a F y la otra que encontré son estos globos que los agarras los inflas y le pones lo que es el elástico que viene te lo pones en el dedo y empiezas a jugar con ellos vienen solamente dos por cada paquete tenían de estos de los Avengers y tenían de Mini eran los únicos dos entonces agarre uno de los Avengers para mi niño para que juegue también agarre lo que es una mascarilla para dormir en la noche estas son así suavecitas son como de seda entonces agarre una en color rosita estas las puedes combinar con un paquetito de estas y algunas cosas algunas mascarillas para regalar en San Valentín las otras cosas que encontré son lo que son stickers para lo que son las uñas vienen estas que son las Kiss tienen 40 piezas que vienen lo que son el completo y lo que son nada mas los tips esta compañía es muy buena la Kiss entonces agarre uno este es el diseño son como estrellitas con lineas la otra que encontré también es de la compañía Kiss estas traen nada mas 18 este es el diseño que trae esto lo que haces te las pegas en lo que es tu uña y con una lima nada mas le das en la parte de arriba para lo que te sobre si no la tía es tan larga nada mas le das con la lima entonces esta 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 otra que encontré son de 16 tiene así el diseño esta es de la compañía expression esta es la verdad no las había visto anteriormente voy a checar como se se pone pero parecen como puras bolitas entonces agarre una de estas y estas son 30 30 si dice que son 30 glue colors y agarre esta de la compañía broadway y trae 18 había de muchos diseños esta vez entonces yo nada mas agarre estas para probarlas a ver que tal están también agarre de la compañía wet and wild agarre esto que es un perfume de rollo y trae unas piedritas en la parte de abajo son un color morado no lo no lo he olido a ver que tal está huele rico huele huele muy suave y así es y trae esas piedritas y en la parte de aquí de arriba trae como joyitas entonces agarre uno de estos de la wet and wow vienen así y de la misma compañía agarre lo que es el lipstick este es en color déjame ver que color es se llama rojo y es un color mate rojo pero es así casi es como un rosita pálido se mira se mira muy bonito entonces vamos a probarlo a ver que tal está el color pero me gustan los colores mates no me gusta que brille entonces agarre uno de este color y pues esta compañía de la wet and wild siempre me ha gustado desde que llegué aquí a eeuu también agarre unas pinzas de la sassy en chic para quitar las las cejas y trae como un peinecito aquí yo creo que es para peinarte la ceja y una mascarilla de carbón para limpiar lo que es la cara dice que te ayuda a limpiar lo que es para del acné y es así entonces agarre una solamente siguiente cosa que encontré son este paquete de q-tips de la compañía alpure son 100% de algodón dice y y trae lo que son 400 piezas la primera vez que yo las veo ahí en la tienda de dollar trick y estas son y estos no son de la compañía de dollar trick son de la compañía up y también agarre lo que son más encendedores de estos me encanta para prender las velas prender mi estufa también prender el carbón el pelito está perfecto para poder prender tus velas no necesitas uno de los grandotes estos están súper súper bien les digo agarre un color verde y un color rojo y en el área de educación encontré lo que es el big es corrector viene así en forma de de lápiz entonces agarre un paquetito y esta libreta de la compañía Jot es como si fuera un a diario no así nada más son arcoiris en la parte de atrás de la compañía Jot y trae 60 hojas son de 5 por 7 y la siguiente cosa que encontré es este calendario que dice que es un buen día para hacer un buen día trae un arcoiris en colores muy tenues muy bonito es un calendario pequeño para ponerlo en una recámara vienen los tres palitos donde vienen los meses y donde vienen los agarré uno de estos también agarré lo que son en el área de comida estos que son gravy es para hacer el gravy este es sabor country el sabor salchicha y este es sabor a pimienta entonces agarré uno y uno de la compañía Piner entonces para hacer desayunos también los puedes utilizar agarré también lo que son estos que son el tote bag que son de hombre estos son de la compañía cam collection y estos déjenme se los muestro es así es la bolsita te la puedes colgar fácilmente está bien para poner varias cosas ponemos los conejos si caben varias cosas si te la llevas al mandado te caben varias cosas aquí no hay ningún problema ahí yo nada más le puse las cosas de lo que es este el día del conejo pero le puede caber bastantes cosillas ahí entonces agarre esas agarre dos una para regalar y otra para mí las siguientes que encontré son estas de las scrub bodies que son las fibras estas son parecidas a las scrub daddy estas son un poco más grandes que las de brillo de la compañía brillo brillo estas miden 4 pulgadas por 2 pulgadas y media entonces también caben perfecto en tu mano les digo esta es una vez que tú las mojas se ablandan y puedes lavar lo que es tu estufa lavar lo que es el horno también para los baños para lavar los vidrios de los baños está muy bien este tipo de esponjas este si quieres unas que sean como las scrub daddy estas están súper súper bien y está el mismo concepto es el mismo producto y funcionan de la misma manera por 1.25 las otras te salen un paquete de dos te sale como a 6 7 dólares entonces estas están muy muy bien lo siguiente que encontré es este del soft scrub son unos cubitos para ponerlo en lo que es la tina de no la tina en el depósito del dice que por más de cuatro semanas y son de la compañía henkel y están hechos en polonia entonces agarre uno vamos a checar qué tal sirve en baño y ya la última cosa que encontré y que se la recomiendo que son estos que es en wash aroma booster en odor elimination es como si fuera el suavitel como suavitel pero en lo que son los pots las bolitas estas estas cuando estás lavando tu ropa se lo pones en la lavadora huelen riquísimo huelen como si fuera el estos huelen como suavitel o como downy vienen así entonces se la recomiendo mucho yo cuando las veo compro de estas y me surto para tener entonces ya eso es todo lo que encontré esta vez en la tienda del dólar este hay bastantes cosas más están trayendo más de lo que es cuaresma más de lo que es este san valentín así es de que deseen una vuelta vayan y escojan cosas que ustedes realmente necesitan y si ya estás aquí te gustó mi video no olvides suscribirte dale like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y pues ya sabes yo te espero el miércoles para hacer más manualidades tengan una bonita semana y pues recuerden el cielo es el límite y yo los veo pronto adiós chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.